sarpullidos que diga saludos estamos aquí en otro vídeo de cata de bebidas y le toca hoy el turno a una variedad de de la bebida energética monkey donkey se llama aloha y como podemos ver aquí arriba es de coco y piña me resulta curioso como la bebida original sale el mono verde y ésta que es de otro sabor sale el mono con los colores habituales con la saliva así azul los ojos las pupilas y tal del color de un mono normal pero no en fin no es eso a lo que venimos al vídeo vemos que los ingredientes vienen a ser los mismos que la bebida original los azúcares en la taurina tal lo único que cambia es el sabor básicamente así que vamos a ver qué qué tal está el de conseguido no es el sabor de coco y piña porque bebidas energéticas de coco y piña alguna que otra bueno quizá de coco solamente pero coco y piña las dos cosas juntas no eso no lo encontró yo por ahí aparentemente la bebida es igual que la original tiene el mismo color amarillento de las bebidas energéticas no no es a lo mejor blanco como suelen ser las bebidas energéticas de coco pero como lleva piña pues ya sabemos el olor se nota se nota el coco la piña no tanto pero el coco sí que se aprecia lo que es el olor de la bebida bueno vamos allá a ver qué tal está de conseguido el sabor pues pues la verdad que está muy bien ese equilibrio entre coco y piña está conseguido sabe como otras bebidas energéticas de coco que he probado pero deja como ese regustillo final de piña y la verdad no queda nada mal o sea yo de esta bebida de monkey donkey solamente he visto el sabor original y este y la verdad os recomendaría este con creces así que nada ahí va eso